Desde Buenos Aires Cuidando las flores, los pájaros que suele tener Aquí la esperanza no me ha abandonado Pero ando extrañando charlar con usted Recuerdo que el día que nos despedimos La oí repetirme que todo irá bien Señora, me digo, ¿cómo es que se vive con esa nostalgia tan grande? No sé, a veces parece que no me resigno Pero otras me ayudan a acordarme de usted Si ahora pudiera, iría volando a verla Y quedarme a su lado otra vez Y oír que me cuenta de nuevo los cuentos Junto a la ventana como en la niñez Mi madre me ha dicho que mucho ha cambiado Que todas las cosas se olvida y también Que apenas camina, por eso les digo A ver si se alegra y mejora otra vez Recuerde, mi abuela, no olvide el que espero Que riegue sus plantas, que vuelva a coser Aquí mi nostalgia se cura tan solo Si yo la imagino tal cual la dejé No importa si atiende mis muchas razones Lo único cierto es que quiero saber Si riega las plantas, si cuida las flores Si espera mis pasos al acardecer Y bueno, la dejo Recuérdeme un poco aquí en Buenos Aires Empieza a llover Los niños llegaron recién de la escuela La extraño, ya sabe Escríbame usted La extraño, ya sabe La extraño, ya sabe La extraño, ya sabe